Solanos están habilitados para sufragar el próximo 28 de julio, así lo anunció el Consejo Nacional Electoral en Gaceta Electoral. De acuerdo a la Gaceta Oficial número 1057, se pudo conocer que en el registro electoral cerrado el pasado 16 de abril, se encuentran inscritos para ejercer el derecho al voto 21.620.705 electores. De igual forma, detalla que de esa cifra 21.323.253 se encuentran en el territorio nacional. Mientras que 69.211 se inscribieron en las representaciones diplomáticas de Venezuela en el exterior. Según los números definitivos, los estados con mayor población electoral son Zulia con 2.622.265 electores, lo que representa el 12.13% del registro. Le sigue Miranda con 2.262.834 ciudadanos, lo que equivale al 10.47%. Mientras que el Distrito Capital cuenta con 1.750.254, que suman 8.10 del registro electoral. Carabobo con 1.677.995, correspondiente al 7.76% del registro. Y Lara con 1.375.425, siendo el 6.34% de la totalidad del registro. Recordemos que el registro electoral está disponible en la página web del CNE, en la que pueden consultar con su cédula de identidad los datos de su centro de votación. El candidato por el partido Conde, Benjamín Raúceo, propone privatizar las empresas públicas a excepción de PDVSA y realizar alianzas con empresas del sector eléctrico. El Estado debe ser pequeño y eficiente y trabajar en las áreas vitales para el desarrollo del ciudadano. Aquí lo único que no se negocia es PDVSA. PDVSA es sagrada porque es una bandera. Las empresas básicas son sagradas. Todo lo demás se puede privatizar, se puede vender o lo pueden operar los privados que tienen más experiencia en la gerencia. Si tú no llamas al privado nacional e internacional, que ya me he reunido con algunos países, a través de sus embajadores me puse de acuerdo con ellos, para hablar con empresas que estuvieran interesadas en el sector eléctrico. No tiene que privatizarlo, pero puede hacer alianzas de explotación, en generación, transmisión y distribución. Pero bueno, establecemos un contacto con nuestra compañera Michelle Ágreda, quien se encuentra en el conversatorio Importancia de la Comunicación en la Defensa de los Derechos Humanos del Pueblo Venezolano y desde allí nos ofrece información. Gracias por este nuevo contacto informativo. Nosotros continuamos desde la sede del Movimiento Futuro. El día de hoy, como les indicaba anteriormente, se llevó a cabo un conversatorio con distintos dirigentes y representantes del Movimiento Free Alex Up. Esto en el marco de conocer sobre la comunicación en tiempos de defensa de los derechos humanos. Para hablar sobre esto, estamos con Camila Fabri, representante de este Movimiento Free Alex Up. Hablemos sobre este conversatorio que se llevó a cabo el día de hoy. ¿A quién va dirigido y cuál es su propósito principal? Hoy, el día de hoy, 5 de junio, se llevó a cabo este conversatorio del Movimiento Free Alex Up en conjunto con el Movimiento Futuro del cual nosotros hacemos parte desde su creación. Un Movimiento Futuro que apuesta al futuro de toda la familia venezolana. Nosotros hoy, el día de hoy, estamos aquí reunidos en este compartir para dar todo nuestro apoyo a la candidatura del presidente Nicolás Maduro. Un candidato, el candidato del pueblo, el candidato de la esperanza, del amor, del futuro, del progreso y de la fuerza. Nosotros, el día de hoy, estábamos recopilando un poco lo que ha sido la campaña Free Alex Up durante estos tres años y medio. Como dije, no sería suficiente exponer toda la historia que ha sido, toda esta campaña de lo que ha sido el secuestro, la tortura, todo lo que ha vivido Alex y nosotros como familia, pero también lo que ha vivido el Movimiento Free Alex Up. El Movimiento Free Alex Up durante estos tres años y medio tuvo que aprender hasta leyes internacionales, hasta estudiar el derecho para tener pruebas sólidas y romper también este bloqueo mediático, esta nefasta narrativa que tratan de imponer lo apellido, la oposición. Y ahora seguimos en la misma batalla porque ellos tratan de invisibilizar lo que realmente aquí está sucediendo. Es evidente que la esperanza está en la calle, que el presidente Nicolás Maduro está rodeado de miles y miles de personas que lo apoyan y debemos romper este bloqueo mediático, esta censura y debemos unirnos y sumar voces para vencer una vez más este 28 de julio. Está hablando de sumar voces para esta candidatura. ¿Este tipo de actividades se realizarán de aquí a la campaña o el día de las elecciones en otros estados del país? Nosotros estamos desplegados diariamente a nivel nacional y también a nivel internacional porque nosotros el Movimiento Free Alex Up ha sido conformado en más de 40 países a nivel internacional y también para romper esta censura, este bloqueo, nosotros estamos dedicados a contar la verdad de Venezuela también en el exterior. Entonces, a través de webinar, a través de actividades en el exterior. Mientras que a nivel nacional nosotros estamos desplegados diariamente haciendo actividades deportivas, como ya dije, también la Copa Nicolai, pero también murales, conversatorio, todo tipo de actividades de manifestación en apoyo al presidente Nicolás Maduro. Muchas gracias, era Camila Fabri, representante principal del Movimiento Free Alex Up. El día de hoy encabezó este conversatorio en el marco de la comunicación como parte de la defensa de los derechos humanos. Esta información, por supuesto, será ampliada en las distintas emisiones de Noticias Globovisión. Por lo pronto, vamos a despedir el presente contacto. Agradecemos a nuestra compañera Michelle Agreda por la información y hacemos una nueva pausa. Recuerden nuestras redes sociales, arroba Globovisión, arroba PJ Taruzardo, en todas sus plataformas, en mi caso, arroba...